Dios vino al mundo por amor y es ahí donde Cristo viene a morir en la cruz y Él paga el pecado del hombre, tuyo y el mío, en la cruz del Calvario en esa cruz deberíamos haber estado colgados vos y yo, pero Él murió por nosotros Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, siempre conectados